¡Ya! ¡No! ¡Puedo! ¡Más! ¡Kakaroto! ¡El Mea decepciona! ¿Ese es todo tu poder? ¿A dónde está ese orgullo de Saiyajin? ¡Yo! ¡Yo no soy un Saiyajin! ¿Todavía te atreves a decir eso? ¡Tú eres un verdadero Saiyajin! ¡Vegeta! ¿Entiende eso? ¡No importa ahora! ¿Por qué no peleas? De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. ¡Pero te juro que no me daré por vencido! ¡Escúchame! No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Puede ser que esta oportunidad no vuelva a presentarse. Y por eso quiero ver el máximo poder del individuo más fuerte del universo. Solo... Yo solo quiero pelear y quiero... ¡Ganar! Antes, yo peleaba para que todo se hiciera a mi voluntad por diversión. Tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada. A partir de ese momento, solamente vivía para cumplir un objetivo en cual era superar los poderes de Kakaroto. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Al principio, pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada. Tú puedes sacar. Eres el número uno. Renuncio. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%. Tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso. Seguir peleando contigo. Ya estoy satisfecho. Y tu gran orgullo está hecho pedazos. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que... Se trata de un Saiyajin. No tiene caso derrotarte si tienes miedo. Es mejor que vivas con ese trauma. Para siempre. No me puedo permitir que esto suceda. Yo soy el príncipe de los Saiyajin. Soy un guerrero de clase alta. No permitiré que ese soldado común y corriente me venza. Soy más fuerte. El más fuerte en el universo. No. Ya no puedo más. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Esto será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta. Y también cambiar mi destino. El destino de Kakaroto. Y obviamente... También tu miserable destino. ¡Será tu fin! No ha superado los niveles de un guerrero Saiyajin. Entonces la leyenda era verdad. ¡Eres el Super Saiyajin! Kakaroto. Tú eres un guerrero admirable. Tú eres el único que puede derrotarlo. Yo pude despertar el Super Saiyajin que había. Al haber desatado mi judía. Estaba emocionado. Pensé que finalmente había superado a Kakaroto. Y esos momentos que tuve alguna vez como el príncipe Saiyajin habían regresado. ¡Suscríbete! Existía una leyenda la cual decía que un Super Saiyajin aparecería entre mí. Y si la leyenda llegara a ser cierta, yo sería el único capaz de convertirme en ese ser superdotado. Kakaroto es un guerrero de baja clase. ¡Sería absurdo que fuera ese Super Saiyajin! ¡Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo! Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que... ¡Eres un perdedor! ¿Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra? ¡Debo agradecértelo! Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Yo soy un Saiyajin criado en la tierra! ¡Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste! ¡Y también por todos los Namekusein que mataste! ¡Por todos los Saiyajin que mataste! ¡Juro que te exterminaré! ¡Eres un ser increíble! Fiste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré. ¡Pase lo que pase! ¿Quién me destruye? ¿Tú debes saberlo ya o no? Soy el Saiyajin que vino de la tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku!